Quiero hablarte a ti, a ti quiero hablarte, a ti, me estás escuchando, ¿no? Quiero hablarme a ti. ¿Tienes ahorros? ¿Has ahorrado dinero? ¿Cuánto dinero tienes de ahorros? Hay una regla importante para salir adelante, hay una regla importante para tener éxito financiero. El primero, así, la básica, la básica, la base de la pirámide, ¿sabes cuál es? No gastar más de lo que ganas. Y esa regla te va a permitir a ti generar ahorros. Así que la regla número uno, no gastar más de lo que ganas. Eso te va a permitir salir adelante. Aquellas personas que están acostumbradas a gastar más de lo que ganan, terminan viviendo de un deudado. Año a año les crece su deuda. Doctor, a mí sí, año a año me crece la deuda. Sí, pues, es que gastas más de lo que ganas. Eso es imposible. Así no se puede vivir. Si tú quieres tener éxito financiero, primera regla y básica, gastar menos de lo que ganas. Regla número dos. Si ya pudiste con la uno, te toca ir a la segunda. Regla número dos. Tú tienes que ahorrar el 10% de tu ingreso. Todos los meses. Tu suelde es 2.000 soles, 200 soles para el ahorro. Tu suelde es 2.800, 280 para el ahorro. Esto viene de los tiempos de Jesucristo, se llama el diezmo. Pero hazte un diezmo a ti. Hazte un diezmo a ti. Guárdalo para ti. Entonces, guardar el 10% te va a dar un ahorro. Pero ahora la pregunta que me ha sido una gran amiga mía, ya, luego de ahorro, ¿qué hago? Ahí viene la regla tres. Tienes que generarte diversas fuentes de ingreso. Tu sueldo donde estás trabajando no tiene que ser el único. Con ese 10% que has ahorrado, lo metes y compras zapatillas. Y vende zapatillas. Ese 10% que has ahorrado, te compras un curso de fotografía. Ahora eres fotógrafo. Con ese 10% lo prestas. Ahora ganas intereses. Tres reglas básicas para tener éxito financiero. Primero, nunca gastar más de lo que ganas. Segundo, ahorrar el 10% de tu ingreso. Tercero, con ese 10%, generarte diversas fuentes de ingreso. Si tú logras ese nivel de tener diferentes, diversas fuentes de ingreso, te vas a ir así como espuma hacia eléctrico. Soy José Verona y tengo que decirte, rico papá.